No importa qué preguntas vengan, porque puedo leer el futuro. Si te es difícil, trata de leer mi mente. Pero no te lo dejaré tan fácil. Ella me vio. ¿Por qué? Es un ejercicio mental, así que no hay problema. Yo no gasai. Tus calificaciones son excelentes. Una belleza. La admiración de toda la escuela. No puede ser. ¿Por qué? Es... ¿Dead End? ¿Qué es esto? ¿Este es el futuro? Por supuesto que es tu futuro. A mano. Juno gasai. Ese es tu futuro. ¿Qué? Lo sabía. El futuro vuelve a cambiar. ¿Cómo? Seis de la tarde. En la ciudad, Juno gasai me habla. No corras. Pero... Pero ¿cómo lo supiste? ¿Cómo? ¿Cómo? Piensa. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Nadie más puede saberlo. Solo yo. Pero... No puede ser. No puede ser. ¿Te diste cuenta? ¿Yuki? No puede ser. ¿Otro propietario del diario? Estoy muerto. Son... Dardos. No dejaré que lo hagas. No voy a dejar que suceda. No vas a aniquilarme. Ese es el futuro. ¿El... ¿Futuro? Estás equivocado, Yuki. Está aquí. ¿Quién es? El asesino de las noticias. El tercer propietario del diario. El tercero. ¿El tercero? Sabía que él iba a matar al ver el futuro. Ese es mi diario del futuro. ¿Ah? Las entradas están aquí. Seis y veinte. Yukiteru muere en el decimocuarto piso del edificio. ¿Eh? Esa entrada... Debería de estar en mi diario. Pero... Mi diario es el diario de Yukiteru. Ve tu futuro diez minutos antes de tiempo. Ese es el diario del amor. ¿Diez minutos antes de tiempo? Ella ha estado escribiendo acerca de mí en su diario cada diez minutos. Es un stalker. Es porque tu futuro me pertenece a mí. Oye, ¿pero qué estás? Como dije, vas a morir si te bajas en el decimocuarto piso. Serás el primero en abandonar el juego de supervivencia. ¿Juego de supervivencia? Cada diario del propietario es el futuro después de la vida del otro. ¿Cómo ese tipo? ¿Qué está diciendo? Has utilizado mucho tu diario, Yuki. Por lo que has dejado un rastro. ¿El techo? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Él tiene un diario del futuro. No importa dónde corras, él te encontrará. Mírala, eres muy agradable. Esto es malo. Si estoy con ella, yo moriré. Vamos a enfrentarlo aquí. ¿Es en serio? Yo tengo un plan.